Los 6 mejores videojuegos de Call of Duty para Nintendo Switch Como fanático de Minecraft desde hace años, me sorprendió gratamente encontrar lo disponible para Nintendo Switch. La experiencia de juego en la consola portátil es genial, ya que puedo construir y explorar en cualquier momento y lugar. La posibilidad de jugar con amigos en multijugador local o en línea hacen de Minecraft para Nintendo Switch un vicio aún mayor. El único punto negativo es que no todas las características de la versión para PC están disponibles, pero aún así, es un gran juego. Lo recomiendo a cualquier aficionado de los juegos de construcción y aventura. He jugado Mario Mass Rabbids Sparks of Hope durante varias horas en mi Nintendo Switch, y debo decir que es una experiencia de juego increíble. Los gráficos son impresionantes y la música es muy pegadiza, haciéndome sentir inmerso en el universo de Super Mario. Además, la combinación de personajes de Mario y los Rabbids es divertido y emocionante a la vez. Hay muchos niveles interesantes y desafiantes que te obligarán a usar estrategias inteligentes para derrotar a tus enemigos. En resumen, si eres un fanático de los juegos de plataformas y de estrategia, debe clasificar a Mario Mass Rabbids Sparks of Hope como una compra obligada. Just Brands 2023 Edition, Special Edition es increíblemente divertido y adictivo. Me encanta bailar y este juego me hace mover todo el cuerpo. Los gráficos están geniales y la música es perfecta para moverse y sudar. Incluso puedes conectarte a la red, y competir con otros jugadores en todo el mundo. Lo mejor de todo es que es fácil de controlar, y tiene una gran cantidad de canciones impresionantes. Definitivamente lo recomiendo para toda persona que quiera divertirse y mantenerse en forma. No puedo esperar para ver lo que la siguiente edición tiene por ofrecer. Recientemente adquirí el juego Assassin's Creed de Ezio Collection para mi Nintendo Switch y me ha encantado. Es una colección de tres juegos en uno, lo que me ha permitido disfrutar de una experiencia más completa. Los gráficos son excelentes y la jugabilidad es muy fluida. Me encanta la historia y la personalidad de Ezio, el personaje principal. Además, el hecho de poder jugarlo en mi Switch portátil o en mi televisor lo hace aún más divertido y fácil de compartir con amigos. Definitivamente recomiendo esta colección a cualquier fan de la serie Assassin's Creed. WRC 10 es el mejor juego de carreras que he experimentado en mucho tiempo. La jugabilidad es fluida, los gráficos son impresionantes y la capacidad de personalizar mi progreso en el campeonato es impresionante. Me encanta la emoción de correr a través de los exóticos paisajes de todo el mundo, y disfrutar de la autenticidad del campeonato mundial de rally. La música es agradable, el ambiente es auténtico y las opciones de juego son bastante diversificadas. Me ha ofrecido horas y horas de diversión y, definitivamente, lo recomiendo a cualquier amante de los juegos de carreras. Este juego de Bratz para Nintendo Switch es simplemente impresionante. Con opciones de diseño de moda ilimitadas, puedes vestir y personalizar a tus muñecas como quieras. La función multijugador es un toque extra divertido, y el hecho de que se puedan guardar varios diseños en la consola es conveniente. El único problema es que no hay muchas opciones de música, lo que puede hacer que el juego sea un poco repetitivo. En general, Bratz, Flont Your Fashion es un gran juego para los amantes de la moda y diversión. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.